La Paz Maná, Santiago, Bogotá, Tegucigal, Tijuana, Lima, San Juan, Yaja, Hierba del Diablo, Datura, 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 Datura. La Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iguan! ¿Te llamas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ten kod es materialista! ¡Materialna dziwka to zabawa niebezpieczna! ¡Awies poczuj tocie ruchy, dziwko, ¡poczuj tocie ruchy! ¡Dotkni, gdzie chcesz, razy, ¡dwa, chcesz fejsbuby! ¡Wažný, że jes... ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Bueno, no, 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 no! ¡Gracias! ¡D scripture! ¡Esto es to Parlamento! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Papalm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y eso es todo, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.